Hola amigos y bienvenidos hoy a otro video aquí en Drone Emotion El día de hoy estamos de regreso y en esta ocasión el precio del DJI Mini 3 ha sido confirmado por Best Buy Y en este video les tenemos toda la información que necesitan saber Pero antes que empecemos con el video del día de hoy Si ustedes son nuevos aquí en el canal sean bienvenidos Y si quieren estar al tanto de cualquier próximo lanzamiento de parte de DJI Ya sea el Air 3, el Inspire 3 y desde luego este nuevo Mini 3 Ustedes saben que es el lugar indicado a donde venir para toda esa información Y también si están viendo este video y no se han suscrito todavía a los videos Que vayan y son en la familia Drone Emotion Así que sin más hablar, vámonos y arranquémonos con este video De una vez que va a ser uno bastante emocionante Bueno, hace un par de días subimos aquí en el canal Un video donde hablamos acerca del precio del Mini 3 Pero en ese video el precio que les compartimos Es el precio que se había encontrado en una tienda en Gran Bretaña Ahora, el precio estaba en euros y desde luego no iba a ser el mismo precio Que aquí en Estados Unidos Yo les dije, el precio va a estar sobre los 850 dólares Si quieren un número exacto y para estar más tranquilos Entre el rango de los 800 a 900 dólares Ahora, el dedo y gracias a Best Buy Que alguien ha encontrado en Mini 3 Así es, en una tienda Best Buy antes de su fecha de lanzamiento Ha encontrado el precio de este nuevo drone Que es confirmado por Best Buy Así que vayamos y tomemos un vistazo Si el precio que les compartimos hace un par de días Era algo preciso O si estábamos completamente mal En el número que les habíamos dado hace un par de días Así que sin más hablar Vayamos y tomemos un vistazo Bueno, ese es el DJI Mini 3 En un Best Buy en Nueva Jersey Aquí en Estados Unidos Y el precio, ahí lo tenemos Va a ser de 859 dólares Con 99 centavos Y cabe recalcar que esta va a ser la versión Fly More Combo Que es algo importante a destacar Porque esta versión nos va a estar incluyendo el drone El nuevo DJI RC Nuestro bolso Tres baterías Hélices extra Y muchos más accesorios Que siendo alguna van a valer la pena Ahora, parece que así es El precio estábamos muy muy cerca Estuvimos 10 dólares por debajo De lo que realmente va a ser aquí en Estados Unidos Así que bueno Ahí lo tenemos Ese es el precio del Mini 3 Aquí en Estados Unidos 860 dólares Creo que no está nada mal Considerando todo lo que va a estar incluyendo Ahora Me gustaría comentarles Que también vamos a tener una versión básica Que va a ser únicamente el drone Y un control un poco más simple Y sin todos los accesorios extra Que esta versión va a venir Con los que va a venir No tenemos el precio confirmado todavía Esperemos y lo recibamos En los próximos días Pero bueno Así es Parece que el DJI Mini 3 Así encontró en Best Buy Una vez más Esta no es la primera ocasión Que algo así sucede Yo en lo personal Me topé con el DJI Mini 2 Antes de su fecha de lanzamiento Y estaba disponible a la venta Así que amigos míos Parece que Best Buy Sigue haciendo esto A mí en lo personal Ya no sé si me gusta O no me gusta No sé si le quite esa emoción Pero bueno Ahí lo tenemos Se viene el Mini 3 Su lanzamiento Es más que inminente Si tiene alguna duda O pregunta No olviden dejarla abajo En la sección de comentarios Pero con esto Vamos a concluir El video del día de hoy Muchas gracias por vernos Y nos vemos de mañana Con otro video Drone Emotion Hasta la vista